Si te he querido, ven a juntar tu carajo No me vas a apagar, ábreme la pena No me vas a acargar, hasta que me muero No quiero olvidar, si es de verte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena 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 No me vas a apagar, hasta que me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!